Es Carla Ayuso, la joven de 23 años que se prepara para ser policía nacional y que ayer, junto a una amiga que también quiere ser policía, se encaró a los atracadores de una perfumería de Getafe y los retuvo hasta que fueron detenidos. Vimos mucha gente apostada en la perfumería, en la puerta y claro, nadie hacía nada y vimos a un hombre un poco corpulento gritar y decir, venga, vámonos. Entonces yo y mi compañera entrábamos, decididas entrábamos y vimos que la dependiente estaba siendo agredida por la chica. Entonces intentamos interponernos en el camino de los agresores. Entonces hubo un forcejeo porque se querían llevar prendas, no, perfumes y varios artículos. Entonces a la huida hicimos un forcejeo y eso y intentamos retenerles lo más posible hasta que vino la policía local y ya se esclareció todo. Los presuntos ladrones eran un hombre y una mujer de nacionalidad dominicana y de unos 35 años. Un comerciante de la zona comentaba así la heroica acción de las chicas. Estábamos atendiendo aquí a unas personas y oímos un grito, giré la cabeza y vi como una chica morena así alta y tal, se tiró a un chico así calvo, alto, fuerte para detenerlo y seguidamente fue detenido por la policía. Daba impresión verle por alto así de estos rapaditos, ¿sabes? Yo a lo mejor no me hubiera tirado encima. Carla y su compañera llevan dos años preparando las oposiciones para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía.